¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya se están conectando, qué padre. Dice que ahora tuve una plática interesante, importante, con un personaje. Con un personaje además muy importante, interesante dentro de lo que son los medios de comunicación. Que es Giorgi Lázaro Vestochef. Sobre todo la banda de metal lo ha de recordar muy bien. A nuestro querido Giorgi, estamos preparando aquí por la gloria del metal un especial de él. Por el trabajo que realizó y que la verdad fue muy influyente, no solo para los que nos dedicamos a la prensa escrita. Y la verdad es que a lo mejor ya muchos, bueno lo conocerán, pero un placer mi querido Giorgi, platicar contigo. Como quisiste hacerlo, que fue una plática más que una entrevista. Muchas gracias. Una comidita, una chelita, un vinito. Y pues qué placer verte mi querido Giorgi. Tenemos festivales de más de tres días en el país, ¿no? Pero hay que también tomar en cuenta que gran parte de esos elencos los vimos en lugares pequeñitos, ¿no? El Rock Center, la Arena López Mateos era el lugar más grande, el Balneario Olímpico a veces. Y pues es parte del legado que deja Giorgi Lázarov como parte de la historia del metal en México, ¿no? Claro. Nunca me he considerado un profesional de esto. Trabajar implica ganar. No siempre gané, ¿sí? Pero ya te había comentado cómo entré en Conecte y si hablamos de medios impresos. Nunca pedí nada, simplemente entré en Conecte, como ya te había platicado. José Luis se interesó en el material. Con el tiempo, de repente, me dijo, oye, pues dame unos artículos también para Rock Pop. Rock Pop, discotec. No era discotec nada más porque estaba así inscrito, pero realmente se volvió de heavy metal. ¿Por qué? No, yo no la volví, simplemente la evolución, los cambios, la nueva moda. Se estaba volviendo muy popular el heavy metal en los ochentas. Tú estás en un medio, tú vives de lo que vendes y tienes que obviamente agarrar lo que está de moda. Hoy en día, ese proceso sigue igual hoy en día. Yo estaba metido en eso porque dio la casualidad, ya que yo fui uno de los primeros en disponer del material y decir, oigan, miren lo que hay. Esto es nuevo, vamos a escucharlo porque es bueno. Por eso me metí en eso. No es que lo haya hecho con alguna intención. ¿Fuiste a radio primero o a revistas? Todo va ligado, todo. Avanzada metálica, escudón metálico, conciertos, revistas, radio, lo que tú quieras, todo estaba vinculado. Porque al empezar con las revistas y con la radio en Luján, yo me fui vinculando. ¿Quién tenía información para escribir de eso? Pues era yo. El asunto era tener información, pero para tener información en aquel entonces tenía que invertirle. Yo me suscribí a la Carranc, vi un anuncio de Carranc en un hit parade y le dije, ah, ahí está la información. No había internet, no había enciclopedias, no había revistas. Realmente sacábamos un conejo de un sombrero. Y así fue. Recortábamos, a ti te consta, fotos, los artículos. Los textos. Los textos, bueno, en mi caso personal, lo que yo hacía como historiador, yo hacía una cronología recogiendo primero todo el material disponible sobre X grupo. Y así se hacían las biografías. Es que nosotros también recibíamos, cuando era la revista, antes de la revista Generalmente Subterráneo ya había contactos con mucha gente de Estados Unidos y las disquedas de Europa, que me mandaban material. O sea, para mandarme material, yo lo que hacía era mandar, costeando de mi propia bolsa, revistas en las cuales yo publicaba de su música. A todas las disquedas underground, subterráneas de aquel entonces. Y la gente me mandaba información. Press kits, discos, press kits, discos. Por eso yo tenía tanta información. Yo recibía, ¿cómo fue que sacamos el disco, el acoplado? No, es de Brasil, porque hay uno brasileño que sacamos que ahorita ni me acuerdo. Ok, porque teníamos ya los contactos, avanzada metálica, lo voy a sacar muchas cosas, porque ya teníamos los contactos con disquedas y artistas. Porque uno escribe, uno personalmente se conecta. Bueno, prensa, espérate. La revista Generalmente Subterráneo. Yo saqué mi propia revista. Mi propia revista La Gaceta Roquera. Tiene que ver con la independencia de Generalmente Subterráneo de Conecte, porque antes Conecte presenta un, dos, tres, cuatro números. El quinto que era el independiente, ¿cómo lo sacamos? Las tocadas en el Foro Isabelino. Es mucho. Nunca, esto te voy a decir, cuando yo me salí en el 90 ya de esto, porque por un lado vi que no era más que otro comercio. El heavy metal ya estaba comercializando. Aquí todo el mundo buscaba ver cuánto hueso agarraba, cuánto ganaba. Por otro lado ya quería tener un poco de vida privada, que es lo que intento hacer inclusive hoy en día. En no es de andar por allá, al azarón. No, claro. Yo me desaparecí, a todo el mundo le consta que yo me desaparecí. No quería saber más de esto. Estaba hasta cierto punto hasta desilusionado. O sea, todo lo que hicimos con el Carlos, de repente llegan unos argentinos como César, tienen un montón de lana y pues te dan por el piso. ¿La revista? Sí. ¿Cómo convenció Don Arnulfo, no? No, no, hombre. Don Arnulfo, como cualquier buen empresario que tiene ya un negocio en las manos, pues quiso probar, ¿no? Bueno, muy sencillo. Tenía yo demasiado material que no podía publicar, no había dónde publicar. José Luis Puma en algún momento me dijo, oye, pues ya párale, que no me traigas tanto material, porque el próximo número va a ser nada más puros artículos tuyos. Ok. El Carlos, pues, él le dio al asunto y dijo, hoy vamos a platicar con Don Arnulfo, un suplemento de Conecte en el cual vamos a vaciar todo el material que tenemos. Es que tienes que, mira, porque sale más barato. Ok. Esto es, estás hablando del tamaño media carta. Ajá. Luego, supuestamente no funcionó el G-Metastutaraño con Conecte Presenta, que no hubo ganancias. Discúlpame, si tú anuncias una revista solamente en las demás revistas que tú también editas, nadie se entera de esa revista. No hubo, no hubo anuncios en ningún lado. Otro, un periódico, una revista, otra diferente revista, o radio, lo que fuera, la gente nunca se enteró. Se enteró cuando salimos independientes. ¿Por qué? Porque la empezamos a ver en el chopo. Pero para salir independientes había que juntar billetes, toquines en la Foro Sabolino. Que no era de la UNAM, obviamente. Ajá. ¿Qué hacíamos? Como ya estábamos vinculados. Si era originalmente de la UNAM, pero estaba tomado. Originalmente. Pero estaba tomado. El tecolote. Estaba tomado por... Son cuestiones políticas. Eran cuestiones políticas. A fin de cuentas, el que estaba a cargo de eso, el cuate, el flaquito ese, hacía su business. Por su lado. La idea era grupos nacionales como no tenían publicidad en ningún lado y no tocaban ningún otro, no había que tocar. Aceptaban como cambio de tocar gratis. Pues era la publicidad que se les daba. ¿Por qué? Por otro lado, había que tener un gancho y eran los videoclips. ¿Cuánta gente en aquel entonces tenía una parabólica para ver Headbangers Ball? Muy pocos. No sé cómo conocía un amigo que vivía en satélite. Creo que fue en el Chopper. Ya no me acuerdo dónde. Él tenía parabólica. Todos los sábados iba con él, con mi beta, a grabar. Rentábamos una pantalla, los grupos nacionales. El dinero que juntamos fue para sacar la revista. El dinero que juntamos fue para traer a GDWD. ¿Sí? Ahora, Rock 101 tiene que ver con la revista Geometra Subterráneo. ¿Por qué? Porque queríamos publicitar la revista Geometra Subterráneo en algún medio que la gente supiera un poquito más, no nada más en el Chopo. De mis contactos, de cuando yo trabajaba con el Luján, conocía a Nacho de la tienda Super Sound, iba a comprar discos para el Luján, Super Sound y fui Nacho. Oye, tú tienes un programa con Luis Gerardo Salas que el programa se llama Con los pelos de Puncta. Me das chance de tocarme un poquito de música heavy metal y de regalarme los cuantos ejemplares de la revista para que veanla. Dice, no, ven, te hacemos un programa de toda tu música, regala las revistas y lo promocionamos. Termina el programa, me dice, no, no hay programa de heavy metal en Rock 101, habla con Luis Gerardo Salas. fue la segunda vez que ya fui yo solo con Luis Gerardo Salas. A pesar de que Carlos me decía, no vayas, no vayas, yo fui. Ahí sí fue mío. Me dio, ¿qué fue? Los domingos a las 12 de la noche, ¿no? Medio hora o algo así, bueno, Con todo y eso, con todo y eso, yo no pedí nunca nada. Y le dije a Luis Gerardo, oye, ¿y si me quedo en vivo hasta las 6 de la mañana? Sí, 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 no hay problema, pero siempre y cuando, ya sabes, condiciones de palabrerías, no basta tocar metal, nada de metal. Y me quedaba hasta las 6 de la mañana. La única estación en aquel entonces que después de la obra nacional se quedaba en vivo ahí un güey poniendo música. México DF siempre ha vivido de madrugada y lo sigo viviendo. ¿Qué año fue esto? Ah, del 80 y... principios del 88 hasta finales del 89. Pero en Rock 101 entré en el 87. Y ahí decía, compré mi propio audífono con mi micrófono, mandaba a la operadora a dormir y yo me enchufaba ahí, ponía mi música, mis discos, yo mezclaba porque a veces estás en la cabina, está el operador, pero está poniendo la rola que no debe de ser y tú estás sobrevivido. ¡No, cabrón! ¡Mensazo! 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 Tú sabes que vete a dormir y yo me cago aquí. Los anuncios venían en cartuchos y tenías tu lista de a qué hora cuál anuncio pasa, nada más cargabas, empujabas y ya. Todo el mundo estaba tráiganse fulano, tráiganse merenguano, pero sabes que no hay dinero para eso, hay que empezar por cosas chiquitas y tú tienes que ir porque si vas entra dinero y con ese dinero ponemos otras cosas. La gente toda la vida se quedó con la impresión de que Carlos y yo nos estábamos hinchando de lana. Mentira, ¿sabes cuánto dinero yo le tuve que pedir a mis papás para seguir con eso y luego la gente no viene? Pues sabes que si quieren algo tienen que venir, tienen que apoyar. ¿Qué siguió después? ¿Demolition Hammer? ¿Demolition Hammer? Y no, sí tuvo que ver con lo de Vicious Rumors. Vicious Rumors. Sí, los echó ahí la mano. ¿Vicious Rumors fue incluso Rojotitlán, creo, ¿no? No. No. Vicious Rumors fue únicamente en la arena. No sé por qué no, es que no sabía, la gente no sabe. No ganamos nada. Entonces hasta perdieron obviamente, ¿no? Mira, donde sí se puede decir que hubo algo fue con Death y Ángeles del Infierno. Todo lo que sacamos de Ángeles del Infierno lo perdimos con el bus. Y no fue nadie. No fueron, la gente no fue, no querían, había que conseguir un hotel, había que conseguir transporte, había que conseguir el backline, había que conseguir el PA, que ya no fuera el señor del ladito. Cada vez se invertía más dinero para que el show fuera mejor y había más luces, había más PA, inclusive compramos dos mini Marshalls para backline, para no tener que estar rentando el backline. Todos estuvieron invirtiendo. Compramos unos audífonos con micrófonos de un fondo común, compramos un fax, en fin, era constantemente de lo que había, se había ganado, había que invertir en más y más cosas para ir mejorando. Entonces, vienes a ver, tienes avanzada metálica, tienes estaciones de radio, dos estaciones de realidad, tienes revistas, ¿qué más teníamos? todo esto estaba vinculado y todo eso era nada más para hacer conciertos, sacar revistas, hacer programas de radio. Yo creo que eso es algo que actualmente no hay. Tú lo acabas de decir, había programas de radio, había edición de revistas, había disquera, disquera, la edición de la función renegada, el escuadrón metálico, el escuadrón metálico, los grupos nacionales, banda metálica que apoyaba en la seguridad, entonces era un conjunto de elementos que interactuaban todos como si fuera una sola empresa, pero como él lo dice, todo era por amor al arte. ¿Ella era? No, no, no era este, a ver, vamos a participar y nos van a pagar tanto, no, siempre todo era apoyo mutuo para salir adelante de los conciertos. Con todo, mira, con todo y eso, yo seguía yendo a la universidad. Como historiador. Terminé mi carrera. No me acuerdo quién se, a quién le pidió el foco para hacer levantada metálica que sea para hacerla. Pero yo entré que era Label Manager Internacional y además me inventaron que era productor. Bueno, ¿por qué? Porque había estado en radio y sabía cómo mover grabadoras. Gracias a todos los nectes que teníamos con las disqueras underground, con los grupos extranjeros, pudimos meter en nuestro catálogo cosas que aquí nadie hubiera sacado para nada. O sea, el error quizás de avanzada metálica fue sacar demasiados grupos que nadie conocía. pero queremos sacar, queremos que en el mercado mexicano hubiera ediciones de discos de heavy metal de grupos extranjeros a la par con grupos nacionales. Eric Greif produciendo Transmetal. Ya es un productor extranjero, vino aquí, lo hizo. No voy a entrar en detalles, es que son buenas anécdotas y malas anécdotas, pero con Eric Greif él manejaba otros grupos, había grabado un montón de demo tapes, a él le tombamos e hicimos el Adolfo de Brutal e inclusimos un par de rolas de Transmetal. Y también nos dio los derechos de varios de esos grupos. Hicimos uno de dos en uno Team One, creo que era de Annihilator Avanzada Metálica si te fijas siempre sacó funda interior en papel con letras, fotos y créditos. La única disquera independiente sacaba de esa manera los discos inclusive mejor que las grandes disqueras. Que en el mejor de los casos te funda de plástico y un papelito así impreso por los dos lados. Pero nosotros sacamos funda. El Broadcom que te decía tal como nos mandaron todos los másteres original tal salió aquí en México. Por supuesto poníamos avanzada metálica y bla bla a respetar las cosas. También. Y es que además se utilizaba todavía al principio era cetato después vinil pero era virgen no era reciclar exactamente solamente lo que es lo internacional e inglés nada más el resto estabas tú estaba el lo más no sé lo nacional yo no lo manejaba solamente lo internacional porque había que había que hacer contratos y demás cosas todo en inglés más que nada era por la cuestión del idioma y porque yo tenía los nectes quebramos si no vendes cómo cómo sobrevives una oficina medio que te ha rentado o sea era la oficina del negocio de Omar Escalante él tenía sus jefes había una especie de subarrendo teníamos un contador el Tata ¿te acuerdas? o sea nos pusimos a gastar como si fuéramos una compañía de discos grande luego este cometimos el error de encargarle una consola porque pensábamos poner nuestro propio estudio y pagamos 20 mil dólares no voy a decir quién para descanse de los cuales yo pedí prestados 5 mil y esos 20 mil dólares no vimos ni los dólares ni la consola eso nos dio en la torre también aparte de las ventas bajas y todos los gustos aparte de la devaluación no eso era permanente no pero que tuvimos que sacar para tenemos que crecer la la bodega entonces no venían productos nuevos que salen entonces mandó reimprimir sedes de otros grupos que ya estaban que teníamos poca poca existencia pero viene la devaluación y como en aquel entonces bueno creo que actualmente no sé si ya no los contratos para hacer un CD eran en dólares entonces ahí fue donde vino era una devaluación constante todos los días sí pero esa fue la grande que ellos acabo de dar en la torre y la falta de ventas principios de los 90 como quiera que sea poca gente sabe de lo que realmente hizo avanzada metálica de que luego se vendió todo el catálogo para cubrir deudas yo no vine un clavo es más yo perdí los 5 mil dólares entonces hubo un momento que yo me empecé a cobrar a lo chino agarraba discos los vendían sabes que fue un desastre aquello avanzada metálica hacía sus acoplados con la promesa de que cada uno de los grupos que participaba en ellos después se le iba a editar un disco individual fue el caso del acoplado número uno sí yo no estaba de acuerdo con un grupo que saliera pero no voy a ventilar ahorita ni cual ni para cual ya pasó el tiempo todo era una causa porque te gustaba lo querías hacer lo amabas lo apreciabas no veíamos ganancia en eso fama menos y eso fue lo que pasó digo aquí está el doctor testigo qué bueno que vino mi doctor para que confirme algunas de las cosas que yo digo porque si fue realmente una causa de lo que estamos llevando adelante y como te dije hace rato pues el día que dije no pues hasta aquí fue es porque ya vi que todo se estaba volviendo una moda mercantil y hoy en día qué tienes quién viene a tocar aquí pues no sé el día 5 va a tocar Terium 5 de febrero tú crees que va a cobrar 400 dólares yo nunca me vi como un pionero personalmente nunca me vi como un pionero simplemente lo que hice fue compartir lo que yo tenía nunca busqué ventajas si yo tenía me había caído digamos de me había llegado por correo porque siempre hay correo los discos tal y tal y tal y tal y tal del Chopo con del Luis de Luis Castillo del Pacton hubo otra gente nos juntábamos en mi casa llevábamos unos pomos a escuchar nuevos discos o a ver videoclips de MTV domina compartir y a mí no me pagaban para ver videoclips en mi casa y escuchar mis discos nunca fue eso había que compartir porque si tú no compartes no llegas a nadie y no comparto para llegarle a la gente sino para que la gente vea que hay algo diferente a lo que nos han estado dando hasta el momento que puedes comprar un disco de calidad que te cueste cuánto costaba en aquel entonces el público avanzada porque era cada rato cambiamos de precio 9.50 hoy en día contrato mi manager y ahí me pagas yo no le pedí nada ni él me pagó nada eso sí cuando yo le dije oye Pepe necesito que me des unos discos de promoción para yo regalarlos en mi programa cuántos quieres ¿entiendes? no es de que es que si no dices que son de hueá no te los voy a dar no había nada de eso las relaciones en aquel entonces entre disqueras periodistas locutores de radio eran muy diferentes el Bepe un pollo en paz descanse yo iba con Pepe y terminaba con Orbe con Herbe que era el level manager internacional mi gaceta roqueada pues necesitaba una revista necesitaba algo para vivir no tenía ingresos voy a hacer una revista en la cual voy a vivir de los puros anuncios así de sencillo nada de dinero tú me pagas tus anuncios con discos iba los vendía el chopo y de esa lana yo vivía pagaba lo que costaba la revista y la revista no se vendía tenía su prohibida su venta se regalaba otro capitalista no pues sí encima de que me pagas tus discos yo lo vendo también la vendo la revista y yo iba y repartía todos los mixups y estaban felices cuando llegaba con mi revista porque había revista mixups si te acuerdas ok yo dejaba mis revistas la receta la receta roquera miserable portada en colores adentro en blanco y negro papel bombs y la de mixopera papel couché en colores adivina cual se acababa primero la mía mira porque no importa la presentación lo que vale es el contenido claro siempre y eso se aplica a los programas de heavy metal a las revistas y a los conciertos y a los discos pues cambiaron mucho las cosas para bien o para mal seguimos en esto yo personalmente he retirado me gustan algunos grupos nuevos que salen pero no hay nuevo bajo el sol no hay nada nuevo bajo el sol ¿cuántos trastes tiene una guitarra? ¿cuántas cuerdas tiene una guitarra? ¿cuántos acordes tiene una guitarra? dime un acorde nota que no haya sido tocado en los últimos 60 años la gente busca hacer cosas diferentes con tal de ser diferente valga la redundancia y de crear su estilo propio no hay ya estilos propios quieras o no quieras tú terminas sonando como alguien de hace 10, 20, 30 y hasta 60 años inevitablemente entonces ¿por qué renegar? ¿qué tal si seguimos tocando lo que era bueno hace 30, 40 años en ese estilo? ¿por qué tenemos que compensar lo poco que hay de música con un show estrafalario? ¡buah! fuegos artificiales humo fuego que la gente te guste por tu música ¿cómo? yo soy ruco y doctor también es ruco y me va a dar toda la razón no tenemos que ver esto como algo fuera de lo normal simplemente uno tiene que informarse para saber qué representa qué fue qué es todo esto del heavy metal su comercialización desafortunadamente porque vivimos en un mundo que se llama capitalismo es un consumo constante